Amor Deja que te vea, me gustaría saludarte y de paso decirte que te sueño del diario amándome. Sonada en el cuerpo, desnuda, excitada, tu ropa es mi piel, y hasta te veo dormida en mis brazos, y yo despertándote, una y otra vez. Amor Sé bien que fue una aventura que ojalá se vuelva a repetir. Sería un reencuentro de amor inolvidable. Amor Solo de pensar que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Amor Solo de pensar que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Mi corazón nervioso está, late que late. Amor Solo de pensar que te vuelva a besar, mi corazón nervioso está, late que late. Amor Amor Si Amor 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 Gracias. Gracias.